Saludos mi gente, saludos, saludos. Bendiciones para todos ustedes, señores. Opiniones de Red TV Show. Estas son las noticias 9.11. Señores, gracias a Dios para los imprudentes que andan en la calle, como los motoristas, que siempre andan calibrando, fuñendo, levantando el motor. Señores, han tirado una nueva ley para estos acontecimientos. Dice la noticia, el Senado de la República aprobó este martes en primera lectura el proyecto de ley que modifica el artículo 334 de la ley 63.17 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial de la República Dominicana para convertir en infracción con agravante al que provoca accidente en la vía pública, ya sea echando carrera, ya sea calibrando, ya sea haciendo lo que sea, van a ser sancionados, van a estar multados. Lo que agarren sin documentos, como por ejemplo, licencia, seguro, sin casco, porque muchas personas, yo he visto casos, porque también dice la Biblia que el juicio tiene que empezar por caso. Yo he visto militares, yo le digo, no en haciendo su servicio, pero en otros motores, con su uniforme, al parecer, al terminar de hacer su servicio. Cuando salen, miren, ¿qué hacen? Yo lo he visto. Y yo sé que los motoristas son muy imprudentes. Si es verdad, eso está muy bien de que hayan aprobado esta nueva ley para darle a los motoristas, porque realmente he visto también casos de que ellos calibrando de hecho creo que hay un conocido porque andaba en esa acción con una persona pero lamentablemente señores ojalá que se pueda llevar a cabo esta ley que han aprobado ya ustedes saben señores opinión es el red de tv show suscríbanse comparten nuestro contenido esperando el día de que tengamos una navidad llena de felicidad pero para ustedes señores